Los expertos para explicarnos de qué se trata. Hola, Marcelo. Marcelo, Champredonde. ¿Está bien el apellido? ¿Te dije bien? Champredonde. Champredonde. Ah, hablamos, seguimos con los franceses. Y Martín, que en un ratito, Martín, va a hacer todo el proceso del salame, ¿verdad? Así es, vamos a explicar cómo se hace el típico salame de Colonia Carola. Bien. ¿Y por qué es tan especial, Marcelo, este salame? En realidad es único, ¿no? Lo que es interesante ver por qué un producto puede tener una denominación de origen o una indicación geográfica. ¿Qué quiere decir que un producto tenga indicación geográfica? ¿Qué quiere decir que tenga indicación geográfica? Justamente que es único, pero que es único porque viene de un territorio dado. Es decir, el salame de Carola tiene un perfil sensorial único, distinto a otros. ¿Y por qué? Porque en Colonia Carola existe conocimientos, conocen la receta, conocen cómo procesarlo, sobre todo conocen cómo madurarlo en el sótano. Y todos esos saberes compartidos en la comunidad, si vos ves cómo va a cortar el salame Martín, lo hace de una forma particular, los caroyenses todos lo cortan de esa forma, todos los consumen de la misma forma, con un pan particular de Colonia Carola. Hay un pan tipo casero. Son muchas cosas. Es parte de la... ese producto es parte de esa cultura y por eso es único. Y la carne seguramente también, ¿es de cerdo puro cerdo? Bueno, en este caso, el producto justamente, la diferencia entre una indicación geográfica y una denominación de origen, es que, por ejemplo, cuando todos los insumos, por ejemplo, como ejemplo el dulce de membrillo rubio de San Juan, que ahora tiene denominación de origen. Bien, ¿por qué? Porque el membrillo, ya la materia prima es única. Por la variedad, por el clima, y después la forma de procesarlo contribuye a que haya un producto único. Entonces, cuando son muchos factores del territorio, inclusive la característica de la materia prima, es una denominación de origen. Perfecto. El sellito, si lo ven después, es muy similar a denominación de origen e indicación geográfica. Perfecto. Ese sellito, no sé si lo toman, ¿ven? A través de ese sellito, vos vas a reconocer que lo que estás comprando, que no te están vendiendo gasto por liebre, que te están vendiendo el verdadero. Que es el genuino, el auténtico producto con indicación geográfica. Y del otro lado, vos ves que hay un loguito también, que es propio a cada producto. Entonces, ese sellito es de todos los productos que tiene NG, que eso lo brinda el Ministerio de Agraindustria, hay una oficina específica, hay un comité que acuerda, que reconoce que ese producto es único por estas particulares del territorio. Está buenísimo. Y luego, cada producto local que tiene NG, tiene un logo particular. Está buenísimo. Está buenísimo darle valor a cada producto. Y le quiero preguntar a Martín, porque está cortando el salame de una manera muy particular, finito y súper chanfleado. ¿Por qué es eso? Sí, es una costumbre, pero además es para que se aprecie bien la distribución de los dados. Sí, los dados de grasa. Los dados de grasa, que es un tocino, es la grasa del cerdo y el tocino. Entonces, cortándolo bien al chanfle, se aprecia bien la distribución del tocino. Y otra cosa que veo como característica es que es alargado. Viste que algunos salames vienen redondeados, provienen como una mini rueda. No, el de Colonia Carolla siempre es así. Exactamente, es una tripa de vaca, derecha, de un calibre de entre 50 y 55. Y bueno, por lo general nosotros lo cortamos entre 35 y 45 centímetros de largo, atado más o menos alrededor de 7 centímetros. Se lo va atando para que tome consistencia el producto, más allá de la liga que se hace previo a la embutida, que se lo vamos a mostrar después cómo se va a hacer. En un ratito, Martín va a contar todo el proceso. Si te interesa esto, quédate, porque en un ratito va a contar todo el proceso del salame de Colonia Carolla. Pero algo que es muy importante que mencionaba así al paso, Marcelo, es que se curan o se dejan secar en sótanos especiales, ¿no? Sí, es una tradición. En Colonia Carolla, los nonos cuando vinieron de Italia, del Friuli, no tenían donde conservar los alimentos. Se hizo, se hacía en sótano. Tanto los vinos caseros que tenemos... Sí, yo he tomado vino casero allá en Colonia Carolla. Que tenemos unos viñedos hermosos que antes hablaban. Sí, mencionaba. Entonces, bueno, nuestros abuelos conservaban todos los productos en los sótanos. Es algo muy tradicional, muy cultural de nuestra ciudad. Un sótano que está fresquito, seguramente. Sí, tiene una temperatura. Exactamente. Este es un moho, un hongo, un hongo natural. No le hace mal al salame, al contrario. Es parte de la tipicidad del producto, así que es algo que nos caracteriza. Y me imagino que algo también muy importante, cuando vos... Seguramente que ahora que son las vacaciones, la gente va a recorrer... Y en el país se hacen muchos salames. Pero esto habla de un salame súper bien hecho, porque vos lo cortás y no se desarma. Exactamente. Eso es muy importante. Eso son varias cosas para mirar ahí. Exactamente, hay varias cosas que por qué no se desarman, digamos. Primero hay una buena lección de la carne, no hay nervios, no hay grasas. Se hace una buena mezcla, se genera un pastón que va agarrando liga. Y bueno, también en el atado y el estacionamiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene de estacionamiento? Nosotros por protocolo tenemos un estacionamiento mayor a 21 días. No lo podemos sacar antes a la venta, también tiene que complementar otras cosas, como una merma del 30% del producto en cuanto al agua, producto de la carne. Y bueno, también unas mediciones del pH que hace a la inocuidad del salame. Esas tres variables son, garantizamos de esta forma nosotros una inocuidad en el salame. Bien, también está buenísimo marcar eso y esto del loguito, porque hay muchos salames que se venden en la ruta que por ahí no tienen ningún sello de calidad y uno no sabe qué está comprando. Entonces hay que tener cuidado con eso. En eso es importante saberlo que, digamos, no es algo que nos otorga a nosotros. Digamos, tenemos una médica veterinaria que nos asesora con esto, aprovechamos por mandarle un saludo a Mariana. Y que una vez que nosotros cumplimentamos todos estos requisitos, ella nos da la cantidad exacta de salame que nosotros producimos en ese loto. Ah, claro. Nos lo hicimos 400 salames, ella nos da 400 salames, 308 nos da 308. Digamos, entonces con eso nosotros garantizamos que los turistas o quien viene a consumir nuestro producto se lleve un salame típico con este sello de calidad que, bueno, se ha logrado hace tres años ya y estamos muy orgullosos de obtenerlo. Es muy bueno para el país siempre, porque para vos decís, uy, quiero probar el salame de Colonia Carolla y si no está esto, era más complicado. ¿Se puede conseguir en otras provincias? Hoy no. No, hoy no, hay que ir a Colonia. Hay que ir a Colonia, hay que visitar Colonia Carolla, tenemos además. Claro, tenés que probar el pan casero con el salame cortado hacia el 10, con el vino de Colonia Carolla y después tenés, por ejemplo, podés comer la roñosa, que es una comida que se prepara con el salame. La hemos comido. Hay un montón de comidas en Colonia Carolla que son propias de Colonia Carolla. Y por ejemplo, ¿se les ocurre o está re prohibido o voy a decir algo, me voy a meter y por ahí Martín me mata? A ver. Hacer un sanguchito con el pan de Colonia Carolla, manteca y salame, que a mí me gusta mucho la manteca. Sí, se puede. ¿Se puede? Marcelo pone hace medio. No, se puede, se puede porque una de queso, una de salame, una de pan, vino, puede ser con manteca. Pero otra cosa que hay que mirar siempre es el color, que sea un poquito más oscuro por fuera y un poquito más claro en el medio. Es bien rojo. Sí, y que sea brillante, la superficie tiene que ser brillante. Ah, no. Por la maduración. Por la maduración, quiere decir que estuvo madurado. Y cuando viste que hay gente que corta, vos pelaste primero el salame y después lo cortaste. Y hay gente que lo corta con la misma pielcita y el mismo honguito. ¿Eso se puede comer, Marcelo? Quizá, no es la caroza, no es el hábito. Pero nosotros lo pelamos siempre antes. Mezcla un poco de hongo, es otra cosa. Es mejor sacar la piel. Perfecto. Para que el sabor sea el característico de lo que está adentro. Una cosa que es interesante ver, por ejemplo, puede haber salames más grandes. Porque antes se hacía, cuando las familias eran numerosas, se hacían salames más grandes, se maduraban más tiempo. Claro. Hoy, con el tiempo fue evolucionando y puede ser un poquito más chiquito. Pero si es un poco más grande, sigue siendo típico. Tengo una pregunta para ustedes, que el otro día compré un salame buenísimo. Uno se lleva uno de estos salames a su casa, es un tesoro, y lo querés ir racionando, no querés comer todo el mismo día. ¿Cómo lo guardás? Si ya lo abriste, ¿cómo lo guardás? Es envuelto en un papel... ¿De diario? Sí, podría ser de diario. Un papel gris, que se utiliza siempre para el molde, que es donde el molde es nosotros. Por supuesto, esto al ser una carne, las primeras fetas, al tener unos días, se pone enero, porque hay contacto con el aire, pero se saca esa primera feta y se sigue comiendo normalmente. Y por lo general, nosotros siempre aconsejamos de ponerlo en donde van las verduras, abajo la heladera, en un lugar fresco, para que se siga manteniendo, que es un microambiente parecido al del sótano. Sí, pero no es. No es el sótano. No es el sótano. Lo mejor es comerlo recién comprado con el aroma del sótano, eso es lo más. El aroma del sótano de Colonia Carolla. O sea, son cosas muy específicas. Eso es algo, además que es muy cultural, es algo muy nuestro, muy típico para nosotros, un orgullo. Y en eso siempre tratamos de hacer hincapié en el sótano. El sótano de los Nonos ha sido algo muy típico, muy valorable para nosotros. Me encanta cómo conservan la tradición. Y me pregunto, veo ahí el salam, el pancito, vos en tu casa te estás tentando. ¿Con qué se maridaría? ¿Cuál es el maridaje ideal para esto? Un vinito. ¿Un vinito? Un vinito de Colonia Carolla, un vinito tinto. Por ejemplo, nosotros tenemos una especialidad de vino Frambua, que es una uva que se produce en Colonia Carolla. Así que ese vino sería ideal para tomar una picadita, el vino y después un cabrito de Martín. Esa era la picada y después la de Martín. Nos tentó a todos. Yo no les puedo explicar el perfume riquísimo que hay acá al lado de esos salames increíbles de Colonia Carolla. ¿Te tentaste? ¿Querés aprender a hacer cómo se hace? En un ratito en Cocineros Argentinos, en el estudio, vamos a hacer todo el proceso con Martín del salame de Colonia Carolla. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Todo bien. Martín estuvo hace un rato contándonos todo sobre el salame de Colonia Carolla, pero ahora lo va a hacer Martín Piazzoni. Nos va a contar cómo es todo el proceso. Vamos a preguntar todo, Martín. No hay problema. Hay que contar todo. Adelante nomás, arranca cerdo. Bueno, primero, carnes magras, carne vacuna, tenemos 5 kilos y medio, vamos a hacer 10 kilos. 5 kilos y medio de carne vacuna, 2 kilos y medio de cerdo, todo magro, elegido a cuchillo, sacando bien las grasas. ¿Carnes vacuna qué cortes? Las pulpas. Las pulpas. Los nonos elegían todo el animal, ¿no? Bola de lomo, puede ser nadie. Exactamente, nalga, cuadrada, etcétera, todo magro. El tocino, tenemos un kilo y medio cortado en dado. ¿El tocino no es la panceta? No, es la parte más de arriba, más de la costeleta. Exactamente. Y cortado grueso, esa es la clave también. Es cortado grueso, el salame de Colonia Carolla es picado grueso. Claro. Y molimos un poquito de tocino, 500 gramos, que también va mezclado y es para darle la liga al salame. Lo mismo pero procesado. Exactamente. Esa particularidad, por ejemplo, no la hemos visto nosotros. Nosotros esto se lo mueve un poquito y eso ayuda también a darle la liga al salame. Esa cosa cremosa que tiene cuando lo cobrás, que es increíble. Exactamente. ¿Y todo esto lo vas a mezclar? Todo esto se mezcla con los condimentos. Lo vamos a mezclar acá en la mesa. Ah, adelante nomás. Porque hay que ir muy bien y que vaya haciendo bien. Meta mano, meta mano. Tengo una pregunta técnica mientras mezclás. Es muy técnica, por ahí no sé si la va a responder. ¿Por qué se usa como insulto salame? ¿Sos un salame? ¿Por qué se usa como insulto? ¿De dónde sale la pregunta? La pregunta no sabría si se puede hacer. ¿Por qué? Porque rico. No sé, pero se usa como un descalificativo. En este caso tendría que ser una buena característica. Una buena característica. Sos un salame de Colonia Carolla. Bien. Bien. Tiene denominación. Voy a poner un poquito de sal antes. Creo que no me echaron, ¿no? Indicación geográfica. ¿Saltes al final? Es sal entre fina. Entre fina. Entre fina. ¿Cuánto tenés en total de carne ahí? Acá tenemos entre todo 10 kilos. 10 kilos. 10 kilos. ¿Y de sal aproximadamente? De sal le ponemos 270 gramos. Perfecto. De pimienta le ponemos 30 gramos. ¿Pimienta blanca usás? Pimienta blanca. Perfecto. Hay varios que están arrojando, ¿eh? Hay varios que están arrojando, ¿eh? No se siempre se usa pimienta blanca para los pimienta blanca. Exactamente. Nosotros sí. Nosotros en Colonia Carolla usamos siempre pimienta blanca. Perfecto. Hay otros lugares que usan pimienta negra, pimienta partida. Nosotros la picamos, la movemos fina. Hay lugares que la parte del medio, el cuarto y qué sé. Perfecto. Hasta el tocino es clave, ¿no? El tocino es uno de los condimentos que es característico por la cuestión de qué es picado grueso, ¿no? Claro, claro. Encontrar esos gaditos que decías hoy cuando lo cortabas, bien blanquitos de grasa en el medio. Exactamente. ¿Pusiste la sal en etapas? Sí, le pusimos antes. Con tiempo, digamos, esto se pone un poquito antes para que las carnes empiecen a agarrar proteína y ayuden a hacer la liga. Perfecto. Está bien frío el tocino, ¿verdad? El tocino está bien frío. Siempre tiene que estar firme. Todo fresco. Sí. Depende mucho del alimento del cerdo. Claro. No tiene que tener soja porque es un tocino flasho. Ojo con el tocino que a veces yo he hecho salame y a veces vienen con medio viejito el tocino. Medio rancio. Exactamente. Hay que estar muy atento al tocino, ¿eh? Sí, el tocino tiene que ser nuevo. Todas las carnes son frescas, ¿no? Claro. Eso también es clave. Acá tengo un poquito de vino con sal nitro diluida. Son en esta proporción 3 gramos de sal nitro. Perfecto. Que eso es un conservante natural. Un conservante natural. Perfecto. Sal nitro es lo mismo que sal litre, ¿verdad? ¿Es esa, no? Nitreto es sodio. Yo creo que sí. Que es la que usamos para el pastrón. Cuando hacemos el pastrón de 10 días usamos el sal litre. Se mezcla y queda bien homogéneo con el vino blanco, con ajo triturado para que vaya a gastar un sabor. ¿Todo esto le vas a poner de vino? No, un poquito menos. Ah, 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 ah. Dije, ¡guau! ¿Quién se ha tomado todo el vino? Bien. ¿Traeme la palangana? Son chorifales. Y la pimienta también. Perfecto. Los nonos, nosotros acá pesamos todo, pero los nonos hay... A ojo, ¿no? A ojo. Me encanta que digan los nonos. Y sí. Los nonos. Los nonos. La tenían claro, ¿no? No, 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 no. Che, hermoso lugar, Colonia Carolla. Si tienen posibilidad de visitar Colonia Carolla. Es un lugar hermoso. Mucha gente del Friuli, ¿verdad? Es mayormente de San Nezio y del Friuli. Claro. En ese, me gustaría invitarlos ya ahora para, obviamente, para el festival. Ahora lo primero que se viene, que se lleguen hasta la oficina de turismo, que lo va a atender María José Bergañi, que es nuestra directora de turismo, y los va a atender muy bien y los va a llevar a recorrer todo lo que es la ciudad de Colonia Carolla, a la fiesta, le va a comentar las chacras, donde tenemos los viñedos, donde hay cerdo, donde está la gente trabajando. Trabajando. Qué lindo. Exactamente. Trabajando y pasándola bien, porque la pasan muy bien en Colonia Carolla. Hemos estado varias veces. ¿Qué fama tiene? ¿Qué parte de la cultura? ¿Eh? ¿Cómo es la fama de Colonia Carolla? Mucha zanahoria, mucha agua, mineral, muy saludable. Agua de manantial. Agua de manantial. María José le va a mostrar, Colonia Carolla es una ciudad larga, que tiene canales de riego, que nuestro nono hicieron a pilo y pala, y se usó para la producción, así que es una ciudad muy bella, más allá del arbolado, que son 13 kilómetros, la avenida más larga del mundo. Es increíble. Arbolado de plátano, centenario, que ha cumplido, el año pasó, 100 años de vida, y la verdad que nosotros como carboñenses estamos muy orgullosos. Muy bien, vos naciste ahí, está claro, ¿no? Sí, está claro. Habla de una manera. No, en Amsterdam. Gracias por venir, Martín. No, gracias a ustedes por la invitación. Ya te velando la fórmula secreta del sal, de uno de los salames más famosos. Ahí va, ahí va. Acá hay que mover la mano. Acá hay que mover la mano, ¿eh? ¿Y no se desarman los daditos de grasa o hay que tener algún cuidado especial? Sí, no, gelé al ladito, al estar bien firme, a medida que vas mezclando, se va desarmando. Así que, y después se va a empezar a mezclar, cosa que quede homogénea en toda la distribución. Lindo, lindo. Ayer vino Germán a hacer chorizos caseros. Lo vi, lo vi, lo vi. Fue bueno, ¿no? Muy bueno. Y hoy... Que ticalo, que ticalo tranquilo, ¿eh? No, excelente, tú. Es un amigo, un beso, Germán. Ese colega tuyo de la Pampa es él. Es de Pampa, Pampiano. Él es Pampiano. Exacto, Germán sits. O sea que le vas dando, le vas dando, es un pasaje bastante técnica, ¿eh? Y esto hay que hacerlo dentro de todo rápido, ¿no? Para no darle tanta temperatura a la carne. Sí, sí, sí. Las carnes tienen que tener una temperatura, estamos hablando de productos naturales. Pasa que se te empieza a fundir el tocino y estás en problemas. Es como que necesitas que quede con forma también con la textura. Exacto, sí. Para fundir estaba la parte que ya estaba mezclado, digamos, que estaba molido. El procesado. Está bueno, ¿eh? Sí, voy a... El último, prometo, ¿eh? Agarre, no más, agarre. Está muy rico, ¿eh? Prometo, ¿eh? La tradición nuestra es hacer este salame, digamos, para agasajar a todos. Obviamente a los turistas que van, a nuestros amigos, que hoy vamos a hacer este salame y lo vamos a empezar a consumir de acá a 25 días, que es óptimo. ¿25? Así que, sí. El guardado, tengo problemas con el guardado. El mínimo de 21 días, pero nosotros allá en Colónica no nos gusta bien estacionado, ¿no? Claro. Bien estacionado, ¿no? Y si... Yo tengo problemas con el estacionado, ¿eh? Eh, digamos, para hacer marcha trato, ¿eh? Con el estacionamiento, con eso. No, con eso no, pero con el salame sí. Claro, te íbamos a preguntar si alguien... El clima. Claro, si alguien ve cocineros y tiene ganas de hacer esta receta, ¿cómo, dónde le recomendás que lo estacionen? Primero que, como decíamos antes, primero el salame tiene que estar entre dos y tres días en una salita que es para secar, que es el secadero que le decimos nosotros. ¿El sótano? No, el secadero primero, en donde empieza a desagotar todo. Que hay humedad controlada seguramente. Sí, 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 todo se va controlando. Ahí están cortando. Mirá lo que es eso. Y la clave es cortarlo también, ¿eh? Sí, cortarlo bien, ¿no? Cortarlo finito. Eh, se corta ahí. ¿Qué pasa si alguien lo corta más grueso? ¿Se arma la podrida? Y no, nos duele. No duele, no nos gusta. No, le duele, ¿no? No nos gusta. No vuelve. Va a recibir una crítica de la gente de Colón y Carrol. Bueno, y ves que de a poco se va a ir, se va armando la liga, va quedando ahí en la mesa. Los nonos hacían una cosa que no lo vamos a hacer acá. ¿Qué hacían los nonos? ¿Qué hacían los nonos? Y los nonos por ahí agarraron un pedacito y lo tiraron al techo. Sí. Y cuando se quedaba pegado, nosotros lo vamos a hacer acá. Vamos a hacer esto solamente. Mirá. Ahí va, ahí va. Entonces, ahí vemos que se va a ir. Para, 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 para que no lo... Para que no te lo tomaron, no te lo tomaron. En eso, en eso, bueno, obviamente en muchas otras cosas, pero en eso coincide mucho con Mercedes con Tandir. La prueba de la mano que se quede pegadita. Mirá. Bien pegadita. Ahí va. Fundamental, Paco. Eso es lo que nos muestra la liga del salame para que quede, cuando se corta, cuando lo cortamos al jazz, en el cejo, que quede bien armado. Sí, y después también cuando lo embutís también que no te quede nada de aire. Exactamente. Estamos listos para embutir. Estamos listos. Esto, ahí va. Usted decía antes, este salame lo vamos a empezar a consumir acá 25 días y es para agasajar a todos los amigos. Nosotros tenemos muchos amigos en San Juan, muchos amigos de Villanueva, de Santa Fe, que van a las fiestas. Ah, muy bien. Para la Vendimia, para la Sagra, que es Marzo. Marzo. Dentro de Colonia Carolla, ¿cuántas fiestas tienen? Varias, ¿no? Tenemos varias. Este cerdo es de una carrera de chancho que organiza un grupo que se llama Ducchi Insiemen. Una carrera de chancho que... Carrera de chancho. Carrera de chancho. Se hace en Colonia Carolla. Lo organiza un grupo cultural, Ducchi Insiemen, que bailan también los chicos del grupo de danza italiana, que es típico de Colonia Carolla y el conjunto de Alegría. Y, bueno, ahí vamos a empezar a... ¿Querés que yo te vaya agitando? Ahí vamos. Vamos a sacar una primero. Qué buena está esa maquinola, ¿eh? Linda, ¿eh? Te la trajiste de allá, seguramente. La trajimos de allá. La trajo en bicicleta. Es increíble. Es que fue el ciclo. Sabés que con esto te haces unas hamburguesas que no te puedo explicar, ¿no? Sí. Tengo una pregunta para Diego Siguri, porque yo me comí ya como cuatro rodajitas. Juan, ¿cuántas vas vos? No, no, es la tercera y prometo... Tercera. No, es la tercera. Tercera en cámara. Dos fuera de cámara. Te saco el primero. Bien. ¿Cuántas rodajitas de salame está bien comer por persona? En realidad, mirá, si vas a comer... Si vas a almorzar un sándwich de salame con queso y mayonesa, voy a almorzar uno. Ya, si te vas al dos, prefiero que comas uno con un poquito de volumen con ensalada. Puede ser un poquito más. Un sándwich, una flautita. Puede ser un poquito más. ¿Qué es? Diez rodajitas. Yo le disculpaba, pero vamos. Diez rodajitas. Por más que sean de Colonia Carolla, tienen calorías también, ¿no, muchachos? Tiene grasita. Entonces, la moderación. Un sándwich, por ejemplo, un peletito de salame y queso con un poquito de mayonesa, está muy bien. Listo. Bueno, nos dejó... ¿Embutiendo? No, está bien. ¿Le clavo un mayonesa? Sí. Vos traes ya medidas, las tripas. Un poquito más larga, por lo general este es el tamaño... Habitual. Habitual. Vamos. ¿Qué será? Casi 30 centímetros. Son 35, 40 centímetros. Bien. Muchas veces con la chaira se mide para cortarlo previamente. Está bueno. Ahí nomás. Los salames que tienen menos calidad, ¿puede ser que le agreguen un poquitito de harina y queden con un poco más de agua? Sí, bueno, en realidad, esto con ser un producto artesanal, esto no lleva nada de... Ningún agregado, ¿no? Todo lo que se vio acá es lo que... Lo que lleva. Después tenemos salames industriales que son distintos, que tienen una merma menor. Estos salmés, por una cuestión de inocuidad que decíamos antes, tienen que tener una merma mayor al 30%. Claro. Mayor al 30%. Mayor al 30%. O sea, tiene que mermar eso en el transcurso de 25 días. Sí, sí. Se miden los pH también de la carne. Claro. Entonces... ¿Y cuáles son las condiciones de ese periodo de estacionamiento? ¿Cómo tiene que estar el ambiente? Nosotros, este salame, una vez que lo atamos y lo pinchamos, que se empieza para desagotar todo lo que es el líquido, va un secadero que le decimos nosotros, tres días, ahí nomás. ¡Epa! Tres días, cuando empieza a dar la vuelta que le decimos nosotros. Que es cuando las bacterias de la carne empiezan un proceso de transformación, son bacterias malas ahora. Empieza un proceso de transformación con temperatura, humedad, ventilador, todas esas cuestiones. Y empieza a girar la carne, se empieza a poner salame bien colorado. En tres días, más o menos, ahí lo bajamos del sótano. Y bueno, ahí hasta la maduración. Perfecto. Y el sótano está fresco. En 15 días. Te puedo hacer una pregunta. Yo hice una tanda de chorizo y lo puse a secar y cuando lo fui a cortar se me hizo mucho espacio entre... Huecos. Huecos, adentro del chorizo. Y porque le faltaba liga. Le faltaba liga o es aire acá. Claro. Puede ser eso, puede ser que le falta liga y puede ser también que en el proceso que hasta acá es medianamente fácil. Después viene el proceso más complicado y más aprendizaje que es cuidarlo. El estacionado, claro. Por ahí a lo mejor se te lo ventilaste, se te ventiló mucho al principio. Claro. Entonces quedó muy seco alrededor y se te hace un hueco adentro. Huecos igual, ¿eh? Sí, sí. ¿Alguna vez encontraste a alguien en el sótano bajoneando un salame? Los parientes, los parientes. El nono, el nono. ¿Qué imagen, no? En el sótano tirado. Vendado, ¿no? Los parientes, los amigos, siempre. Se van al sótano ahí. Se escuchan unos pasitos. Te pasamos, claro, unos pasitos de la noche y baja el sótano ahí. Quienes estar en el sótano. Che, ¿tenías el hilo en el agua? Sí, es para que coya un poquito más. Ah, mirá. La tripa, ¿de qué tipo de tripa? La tripa vacuna, el calibre se usa entre 50 y 55 por lo general. ¿La podés frizar? Si lo ocupas en calcilla y te sobra una vez. Sí, sin problema, pero por ahí la lavas bien y la volvés a salar. Lavarla bien con agua y limón, ¿no? Con agua, sí, con agua y limón, vinagre. O vinagre. Y la volvés a salar. Y ahí le dejó, fíjate, un ganchito para colgar. Exactamente. Perfecto. Y con el proceso de atado. Hacelo despacito, porque tenés tanta cancha que seguro lo haces súper rápido habitualmente, pero hacélo despacito. Más o menos entre tres y cuatro lacitos que le decimos a vosotros. Perfecto. Estos son también tips para reconocer un salamé de Colonia Carolla, ¿no? Sí. El grosor que tiene y obviamente esa indicación de origen que contabas antes. Así es, esa indicación hoy está bueno mencionarlo, que hay tres productores que estamos trabajando con esto, que es Félix Barrera y Mariano Creniolini, bueno, y yo. Y bueno, estamos sumando de a poquito más productores que no es... Sí, que van sumando el proceso de indicación geográfica. Perfecto. Queremos que los consumidores, los turistas que van a nuestra ciudad... ¿Cómo han calido? Exactamente. Así que de a poco vamos sumando más productores y bueno. Que reúnen las condiciones. Exactamente. Bien. Muy bueno. Muy bueno. Ya os fue mostrando todo el proceso. Primero la mezcla, después embutiste, estás cerrando. ¿Qué sería lo último que hay que tener en cuenta? Que un poco se fue mencionando, pero como para que quede claro. Bueno, acá en tres días nosotros medimos el pH. Cuando creemos que ya dio la vuelta... Porladitos. Exactamente. Tiene que tener un pH entre 5 y 5.2 para que esté controlado y después a los 21 días, como habíamos dicho, los pesamos y el salame tiene que tener, debe haber bajado 30% de... Bajo 30% de quila. Y ahí ya está listo para disfrutar. Ahí ya está listo y eso ya pasa en... Nunca la heladera, nunca la heladera, cuando me queda un pedacito, nunca lo guardo. Sí, se puede, se puede. Lo mejor, como decía Marcelo antes, es consumirlo. Es consumirlo, abrirlo y consumirlo todo. Exactamente. Es una cosa increíble. Y no puede parar. Gracias Martín por haber venido. Aplausos.